Esto es cool para que al fin les suban a las redes sociales usando el nuevo Honor XYZ. ¡Ah! 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 Ahora tenemos que abrir los lados. ¡Ah! ¡Eso es, chicos! Tengamos en cuenta que básicamente estoy haciendo esto con una mano, así que es un poco difícil. ¡Ah! ¡Ah! Está bien, vayamos un poco más por aquí. ¡Y eso es! Ahora pongamos el cuchillo a un lado y comencemos a abrir la caja. Abrámosla en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Muy bien, chicos, ya terminamos con la caja. ¡Sajémosla de aquí! ¡Eso es! Allá vamos a abrir esto. Esto ya es genial, chicos. Con solo mirarlo ya veo un montón de personajes principales. Veo a Dog Day, Cat Nap, Kicking Chicken y ya saben, todavía no me sé todos los nombres, pero ya saben, es literalmente cool. Aquí hay un cerdo, o como sea que se llame. Y aquí hay un unicornio, mírenlo. Creo que es un elefante este de aquí, así que veamos, chicos. ¡Abrámoslo! Tengan en cuenta que soy solo una persona, así que tengo que bajar la cámara para esto. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, chicos, saquemos esto del camino y... como ya saben, debemos mirar el personaje principal, Cat Nap. Amigo, este peluche es de muy buena calidad, es súper mullido y asombroso. Y esto es lo más loco, miren lo larga que es la cola. Es más larga que el peluche en sí. ¡Oh, Dios, chicos! Esto luce muy bien. Quiero ver qué tan grande es comparado con mi peluche de Hoggie Woggie. Bien, chicos, en realidad tenemos 4 Hoggie Woggies aquí y compararemos a Cat Nap con todos ellos. Empezaremos con Baby Hoggie. ¡Oh, muy bien! ¡Vuelve allí! ¡Dios! ¡Miren nada más, chicos! Baby Hoggie tiene el mismo tamaño que Cat Nap. Van a ser mejores amigos, chicos. ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Pero sí! Pasemos al siguiente Hoggie. Veamos, este tiene el mismo tamaño si haces que se siente, pero si está parado, la diferencia de tamaño es una locura. Este mide como un metro y este como dos. ¡Ey! Y califiquen este peluche de Hoggie Woggie, chicos. Comenten Hoggie si les gusta. Es muy genial. Pongámoslo por ahí y tomemos este otro Hoggie Woggie. ¡Oh, sí, chicos! ¡La diferencia es abismal! ¡Oh, por Dios! De nuevo, si lo haces sentarse es más pequeño, pero las piernas... Miren eso, no se compara. Y ahora el último Hoggie Woggie. ¡Oh, Dios mío! ¡Es pesado! ¡Oh, Dios! Este es Cat Nap y este es el gigante Hoggie Woggie. ¡Oh, por Dios! Esta cosa es gigantesca. ¡Miren cuántas manos mide! ¡Oh, por Dios! Así que sí, chicos. Esa fue la comparación y pongámoslo por allí. ¡Oh, eso debió doler! Y ese fue Cat Nap, chicos. Le voy a dar un 10 de 10. Me gusta mucho. Antes de pasar al próximo juguete, quiero mostrarles este Cat Nap que hicimos. Fuimos a Hobby Lobby y compramos toda esta tela y un montón de cintas. E hicimos nosotros mismos este juguete de Cat Nap. Comenten cuál es su favorito, chicos. Honestamente, me gusta más el mío. Luce más profesional, pero díganme ustedes. ¿Les gusta más el número 1 o el número 2? Pero sí, chicos. Basta de charla. Pongamos esto en el rincón y veamos el siguiente. Tenemos a... ¿Cómo se llama? Bien. Al parecer, este personaje se llama Piki Piggy. Así que aquí tenemos a Piki Piggy. Piki Piggy luce muy lindo, chicos. ¡Oh, por Dios! Tiene una manzana aquí y es muy tierno. Se parece a Chef Pigster. ¡Traeré a Chef Pigster! Y aquí tenemos a Chef Pigster de Garden of Bam Bam. ¡Miren qué gracioso se ve! Si hablamos de diseño, me gusta más este. Luce más inocente y asombroso. Y este es medio raro. Tiene como 5 ojos. Es súper raro. Comenten cuál les gusta más. ¿Chef Pigster o Kiki Piggy o Piggy Twiggy? Comenten el nombre porque también lo olvidé. Ahora, Chef Pigster, irás al Gulag. Y tú también por aquí. ¿Es Stock Day? ¿Es Stock Day? ¿Es Stock Day? ¡Sí, Stock Day! Creo que de todos los juguetes que desempaqueteé hasta ahora, este es mi favorito. Miren la calidad. ¡Es increíble! Es súper mullido y lindo. Y un detalle que me encanta de estos juguetes es que los ojos están hechos como de cuero o algo así. Miren cómo brillan. Es como... ¿Ven? Es como suave. Pero esto, no sé cómo explicarlo. Es súper lindo. Deberían comprar uno. Por ahora tenemos todos estos juguetes. ¡Oh, por Dios! Sus bocas son enormes. Menos mal que no tienen dientes o se los habría golpeado. YouTube, son peluches. No están siendo lastimados. Por favor, no me desmonetices. Pero sí, este va por aquí, este por aquí y este por acá. A todos les doy un 10 de 10 sin duda. Ahora, continuemos con esto. Ahora tenemos una especie de rata o algo así. Veamos qué diablos es... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, por Dios! ¡Es un elefante! Chicos, ¿cómo se llama esta cosa? No tengo ni idea del nombre de esto. Por favor, coméntenlo abajo en los comentarios. Pero esta cosa es súper cool. ¡Oh, por Dios! Los ojos de cuero de nuevo. Las orejas son muy suaves. Y si hago esto, empiezan a ondear. ¡Hey, chicos! Parece que tiene una idea. Un 11. Muy bien, chicos. Ahora tenemos un conejito verde. Miren qué lindo que es. Boing, 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 boing. Suscríbanse. Te mereces un lugar por allí. Ahora tenemos este juguete que se parece a Chica.